¡Suscríbete al canal! Y ampliarlo lo máximo posible y ponerle importante el color naranja, ¿vale? En este caso le puse el color amarillo pero porque me confundí un poco Y realmente después me di cuenta de que el color amarillo, o sea, perdón, el color naranja le queda muchísimo mejor que el amarillo Así que nada, pues no comentáis este fallo y básicamente hacéis lo que estoy haciendo yo Y ahora, chavales, simplemente cogemos esta figurita, ¿vale? Que es en plan un diente, un diente de tiburón Y simplemente le ponemos el color naranja oscuro, ¿vale? Muy importante ponerle el naranja oscuro y no el amarillo oscuro como hice yo aquí que también me equivoqué Porque soy retramongo y le puse este color pero que queda bastante, bastante feo Ya vais a ver después que con el color naranja queda muchísimo mejor Así nada, pues cogeis esta figurita, lo dicho, le ponéis el color naranja oscuro Y vais duplicando, copiando capa, pegando capa y vais moviendo la capa y vais también girándola Ya sabéis que las capas se giran con el R2 y con el L2 Y vais un poco acomodando lo que vienen siendo las figuritas de tal forma que quede en plan el camuflaje de un tigre, ¿vale? Estáis viendo que realmente está bastante, bastante guay Y una vez que lo tengáis hecho por una parte, dais la vuelta al arma y hacéis exactamente lo mismo, ¿vale? Es muy pero que muy fácil y el camuflaje está bastante, bastante guay Y lo estáis viendo que el camuflaje mola lo que no está escrito Y básicamente es ir haciendo esto a vuestro antojo No tiene ningún otro secreto, simplemente poner una capa de estas en plan cuadradito Y agrandarle un montón, ponerle el color naranja Y ponerle las figuritas estas en plan de diente, ¿vale? Y realmente queda bastante, bastante guay Así nada, pues una vez que ya hemos terminado con esta parte, ¿vale? Aquí estáis viendo que estoy cambiando el color Y vais a ver que se nota un montón la diferencia cuando cambio el color del amarillo Al naranja, se nota una bestialidad Estáis viendo que lo estoy cambiando todo a cámara rápida Y al final vais a ver que el camuflaje realmente queda muchísimo mejor que en amarillo Así que nada, ya vayáis, aquí veis que el camuflaje está muchísimo mejor en naranja Está, parece como que más real Y está bastante, bastante más guay Le da un toque al arma bastante guapo Así que nada, pues ahora estamos en partida Para que un poco veáis lo que viene siendo el camuflaje en una partida Lo que pasa es que los servidores ahora mismo van súper mal Y como que se buggean las partidas Van súper laggeadas y tal Y en esta partida me sucede un bug Como que el arma se me levanta Pero bueno, este bug lo he aprovechado Y lo he grabado para enseñaros un poco más el arma por abajo, ¿vale? Vais a ver a lo que me estoy refiriendo justamente ahora, ¿vale? Ahora mismo lo estáis viendo, ¿vale, chavales? El arma como que se ha levantado Y podemos ver un poco mejor lo que viene siendo el camuflaje Y nada, simplemente recalcar esto Que el camuflaje en partidas públicos En partidas públicas, perdón Queda bastante, bastante guay Así que nada, chavales Ahora os voy a enseñar otro tipo de camuflaje Que realmente también está muy, pero que muy OP Está muy guapo De lo que consta es en hacer un degradado De tal forma que el arma nos queda en plan Camuflaje de fuego, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, está bastante, bastante guay Lo que tenéis que hacer es iros a cuadradito Darle a color Y pulsar el cuadrado, ¿vale? Cuando estáis en este menú Pulsáis cuadrado Y se os pone la opción esta de degradado Entonces, en el primer color ponéis el amarillo oscuro Y, bueno, no, el amarillo oscuro no Sino el amarillo Y en el otro color ponéis el naranja, ¿vale? Y realmente queda bastante, bastante guay Os queda algo parecido a esto Y si no os gusta el naranja Le ponéis un rojo Que está también bastante, bastante OP Y nada, de lo que consiste es Los bordes tienen que... Todos los bordes del arma Tienen que estar de color naranja Excepto la parte central, ¿vale? Que realmente le da ese toque En plan de fuego Entonces, ¿qué hacemos para conseguir este efecto? Para conseguir este efecto Simplemente lo que hacemos es Ir duplicando los cuadraditos Ir dando... Ir rotándolos, ¿vale? Y poniendo la parte roja Justamente en la esquina del arma Ya me entendéis Y realmente queda bastante, bastante guay Estaréis viendo pantalla Que es un degradado Muy, pero que muy bien logrado Y está bastante, bastante guay También podéis ponerle este tipo de reja, ¿vale? A estas partes, por así decir Las hundidas en el arma, ¿vale? Y que queda bastante, bastante guay también Nada, básicamente consiste en hacer esto Darle la vuelta al arma Hacer exactamente lo mismo Y vais a ver que luego, en partida El arma queda muy, pero que muy OP Y muy, pero que muy bonita realmente Y merece la pena Pues yo que sé Tirarse 15 minutos haciendo este camuflaje Porque luego el arma está Muy, pero que muy guapa Así que nada, chavales Os voy a dejar un poco de musiquita Para que no os aburráis tanto Y así que nada Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Recordad de reventar el botón de like Si os está gustando este tipo de vídeos Con camuflajes Enciendo en camuflajes y tal Así que nada Un saludo, chavales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!